Resulta de que Don Benito nos requiere la sala del 021 de Don Benito... ...para que nos desplacemos allí, porque al parecer en una vivienda grande... ...de tipo cortijo, habían aparecido dos granadas de la guerra civil... ...procedentes de la guerra civil, nos desplazamos con el material... ...y a la llegada al lugar, constatamos que efectivamente... ...son dos granadas de morteros, del calibre 81... ...el nombre que tienen, en la antigua mes llamada... ...eran granadas de morteros valeros... ...y están desprovistas de espoletas... ...pero tienen toda la carga principal de explosivos... ...y toda la carga de proyección intacta... ...500 gramos de explosivos... ...y unos 100 gramos de pólvora de proyección... ...nos desplazamos al lugar donde estaban las granadas... ...y con las mismas, con los medios técnicos de que disponemos... ...las retiramos, con medidas de seguridad necesarias, claro... ...y las traemos aquí a la base, para hacerle un estudio... ...le hemos hecho un estudio... ...le hemos constatado de que no tienen espoletas... ...sí tienen las cargas... ...y ahora lo que vamos a proceder... ...es a su destrucción en la base militar de Botua... ...cuando se pida permiso, se autorice, etcétera, etcétera... ...el motivo de por qué hemos puesto muchas más... ...como habréis visto... ...es porque aparecen de mucha variedad... ...aquí el jefe superior nos ha comunicado... ...que demos, sobre todo, la noticia... ...o sea, hacer hincapié en el tema de que... ...pueden aparecer de mucha variedad... ...y que piensen siempre de que son un peligro... ...y que en cuanto las localicen o las vean... ...lo que tienen que hacer es llamar, avisar a la policía... ...y ya nos encargamos nosotros de retirarlas... ...nunca manipularlas, nunca.